El presidente del Consejo Municipal, Pedro Sus, entregó un reconocimiento a Valentín Ticona, un ciudadano que vende comida rápida y exige a los comensales llevar su táper para eliminar el uso de las bolsas y recipientes que se convierten en basura. Hemos venido hoy a hacerle un reconocimiento a don Valentín y a doña Laurita, que son los dueños de este puesto de salchipapas, porque han tenido la iniciativa propia, sin que nadie les hubiese obligado ni forzado de disponer que los clientes que traigan su táper, no es cierto, y por lo tanto no necesiten una bolsita de plástico, tienen una llapa a la porción usual. Nosotros hemos iniciado una creatividad, ya tenemos hijos, ha pensado en el mediodía, en un almuerzo. Para promover esta iniciativa es para los clientes pedirles un táper o recipiente para que se lleve su respectiva hamburguesa o salchipapa. Nuestro planeta ya está muy cansado por el desechable, por el plástico, mucha contaminación y así podemos aprender. Debemos que dar un granito de harina al medio ambiente, pero nosotras mismas. Don Valentín, junto con su esposa, venden desde hace muchos años en la calle Sucre, esquina Genaro-Sanginés y con esta gran iniciativa generaron aceptación por la ciudadanía, sobre todo por sus caceritos y caceritas.